Tenemos este, el cartel OT4010 Ha llegado porque el teléfono enciende normal Ahí vemos que hubo un cambio en la tonalidad de la pantalla Pero el teléfono no da luz en el display No da luz y no podemos ver nada Solamente cuando está desarmado alcanzamos a ver en el fondo las letras Y queremos compartir con todos nuestros colegas que nos siguen en todos los países Esta solución o esta falla Antes de poder dar con la solución Revisé esta área que es el módulo que tiene que ver con el funcionamiento de la luz del display Y revisé que el transistor no tuviera corto Las dos pistas que dan a tierra son estas que están acá Estas dos de este lado Tienen continuidad a tierra y no puede haber ninguna otra que tenga continuidad a tierra En este caso se comportaban de una manera bien Solo las dos de este lado pueden tener tierra, las demás no Quierendo decir que el transistor no es el que está en corto Revisamos los condensadores que están ahí También están bien, no hay ninguno en corto La bovina tenía su comportamiento normal que es tener continuidad Y la bovina principal, la bovina grande también tenía continuidad Pero hemos mirado que acá una resistencia se veía sulfatada y se veía de una tonalidad diferente Y hemos entonces, por falta de planos Porque ustedes saben que para los alcanteles no se consiguen planos esquemáticos Entonces hay que probar con otro teléfono y ir descartando Pero en el momento no contaba con ningún otro teléfono Sino que sospechaba esa resistencia que se veía deteriorada Entonces era la que iba en este sector Decidí quitarle y hacer el jumper sobre la resistencia Para probar si podía tener solución Y me di con la sorpresa que el teléfono funcionó Sin la resistencia Y haciéndole un jumper sobre él Sobre ella Para que el voltaje continuara hacia el LED del display Que no estaba llegando Y así poder darle solución a esta falla Entonces ahora vamos a observar Que el teléfono ahora sí está encendiendo correctamente Y ahí lo vemos dando imagen normal Entonces en este caso era esa la falla La resistencia no estaba permitiendo que el voltaje continuara hacia el display Y ahora lo vemos alumbrando normalmente Servicio de la Arauca Servicio técnico profesional en telefonía móvil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!